Fue penal o no fue penal? Fue penal o no fue penal? Penal wey Otra banda pinche corrido wey Fue penal o no fue penal? Fue penal wey Eso esta arroja la verga A ver si no le ha fallado como la semana pasada No no, hay que verlo Hijo de su pinche madre se lo va a cagar wey Hijo de la verga Fue penal 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 ¿Eh? Tiene que recontarse con el pinche gol. ¡Gol! ¡Gol! Azul, 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 azul. Coger a la vuelta y recuperar nuestra grandeza. No importan los años, vengan y gananlo, como la mujer va a ser para mí. No me preguntan que por qué estoy a tu lado, yo de rojo solo estoy enamorado. De la mano, curadores, ¿se le encontró con el gol cabecita o qué? No sigo nada de lado. Coger a la vuelta y recuperar nuestra grandeza. No importan los años, vengan y gananlo, como la mujer va a ser para mí. No importan los años, vengan y gananlo, como la mujer va a ser para mí. Niño, ¿ya se le encontró con el gol cabecita? No importan los años, vengan y gananlo, como la mujer va a ser para mí. Y luego vamos adelante, porque van a ser campeón, gananlo de la cabeza. A parte vamos a ser campeones. No importan los años, vengan y gananlo, como la mujer va a ser para mí. Azul, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar conmigo. Calentaremos de corazón. De la hinchada que te quiere ver campeón. No que digan, no que digan los demás. Cuando lo de arriba, no hay permanentes, no hay Bird. La araña se la come, joder. Lo del rey, ya que estamos viviendo como durante la araña consume carne. esta bajando el avión el avión de la familia antes me hablan comiendo me hablan comiendo un poquito saben que la banda que cansas ya ahora si se le contaron con el gol estoy hablando puto grano mi lalo como va el partido uno se dio rey pero vamos por más todavía van a faltar más van a faltar más si a huevo perdió otro mínimo otro ya es jodido y el cabecito va despuntando para el pinche goleador ya subió el pinche guiñac va es un gol pero ahí lo vamos alcanzando y ahorita vamos a rebasar si a huevo tiene que que onda jimmy hola que traes wey ahora no has hablado estas malo va esta valiendo calceta pero aquí andas como quiera si no como chino y el Oscar por el negocio no vienen la raza como andan que poneditos apoyando la maquina y le promociona tus clamatos para que vayan wey ya los clamatos ahí en la colonia roma ya está hablado que hice mi sangre que andamos al puro 100 apoyando la máquina cuánto van a quedar ahora y el corazón ya de muertos ya están saliendo cuantos van a quedar ahora 3 euros 3 euros vamos por más a ver si lo están está apuesta la moto tú qué apuestas me va la moto y el carro vas a salir como los diablos y se van los gallos española los gallos son otro pedo de tu mejorado que dices que es uno 3-1 hola porque no estás tocando mejorado tiene que estar te diciendo carlos no trae ánimo no trae ánimo andan muy apagados me falta el vico el vico con la tarola no la arma por el mismo se la voy a quitar me toco mejor yo o alcanzas si le alcanzas a ti mejor ahí está no le hallo el ritmo al perro no le hallo el ritmo yo estaba de botar si le voy y le ayudo a ver qué onda qué está pasando qué está pasando ay si va así está repartiendo ahorita está repartiendo ahorita están meñendo los vasos de papas o qué wey a 5 y con salsa a 6 o qué jajaja qué wey tú qué jajaja madreado pero aquí andas me enseñan las las heridas que traes ay wey el brazo todo cortado era parece que se quería suicidar solo lo traes todo así wey todo por un amor todo por un amor todo por un amor jajaja por eso ya no crece en el amor por qué no se decepciona el amor jajaja por eso ya no confío en las mujeres jajajaja no confío ni en mi wey por eso en... ahhh en mi por qué wey no confío ni en mi wey ah en ti no sé que en mi jajaja ni tampoco jajaja no presta esto es la verga jajaja son perso wey son perso vamos a dar no wey no son míos me los se cargaron yo quito o qué se los se cargaron wey no no te mamá jajaja 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 oña Chávez tiene que saludar que está pasando a ver una foto acérquense jajaja 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 ya salió jajaja monta la camisa jajaja 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 mira te ves mas joven asi wey en tus tres pelillos en la barba que estas bien guapo wey ya los vimos que estan en la movida ya valio ver ahi voy a subir el video noo noo es el video para youtube ahi lo voy a hacer no se editan los videos no se editan los videos no se editan los videos a huevo que no me olvidó la camisa o que paso eh porque le da vergüenza cacho le da ir a la america va vaso le da vergüenza jajajajajaj jajajajajaj porque estan ahuitado si va ganando culo azul wey porque estan ahuitado si va ganando ¿Cuántos van a quedar ahora? 13-1 ¿No comía Pablito o qué? Pablito, Aguilar Y uno, caray Ah, es que a veces el otro 2-0 queda 2-0 Ah, ya me están diciendo que ya le corte Entonces, no, ya valió ver ¿Eh? No, rien de verdad Siempre andas bien borracho ¿Pas tú sí te andas bien araña o tu papá el chemin? Nada bien pedo Y tal, les mando Un saludo a toda mi gente De Corazón A todos los que te ven A todos que me están viendo En la página La araña Robles Yo soy la Araña Robles, de la sangre es un saltillo. Yo soy la Araña Robles, para todas mis compas allá, de Peronera, de... ¿Al J.C. o quién? J.C. 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 aquí es a tíos, son bienvenidos un saludo a un saludo también para mi compa Oscar Oscar, Oscar Mora Oscar Mora mi compa Oscar Mora del aprecio quiero un chingo al vato que esta? presente? es otro pedo ay de quien me hablas? que me hablas? que tan callado? que wey? por que tan callado wey? ya no es pedoto o no? mas o menos tu wey? como andas? mas o menos? si a huevo tiene que ganar cuantos? 2-0 usted oiga? 2-0 a ver si mete el otro que piche pelea si lleva a jesús a ver si metes mas goles tu que que cabecita o que? metes mas goles tu que cabecita o que? si wey? la piche máquina puto a vista el piche golpe y se fue donde? dode? ah pues no fui yo wey si no hubiéramos ganado 10 a 0 si no hubiéramos ganado 10 a 0 hubiéramos ganado 10 a 0 wey 5 unjustos y 5 de ustedes ah ya no quieres que vaya puto jajajajaja jajajaja adores jajaja 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 y la vitola jaja A ver, descarta a los que no quieren en el equipo Niño, quise que vaya a jugar ¿Ya lo regañó el papá o qué? Estoy preguntando que cuántos van a quedar Y ya se le encontró Kuzasuko en el gol porque ya tenía 3 partidos sin meterse ¿Quién mete a los demás o qué? Los demás jugadores Los demás jugadores Siboldio, qué chingados, güey De cabeza 2-0 Ya me regañó acá el muerto El muerto del Javi, ya se nos go ¿Qué, güey? ¿Traes COVID tú? ¿Qué pedo? Quítese esa madre para que lo vean A ver, se leen la gorra para que vean quién eres Se leen la gorra para que vean quién eres Ya saben quién soy Abrecen a la mamá El Kansas y el Fer El Fer, chíralo ¡Ah, perro! ¡Qué belleza! ¿Cuántos van a quedar, pinche perola? Espérame ¿Cuántos? 2-0 ¿Quién mete el otro? ¿Cabecita o quién? ¿Caraglio? ¿O Chaguito? ¿Qué es, güey? 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 ¡Ah, méndigo! ¡Se van a tragar los gusanos! ¿Quién guardado? ¿Para los gusanos? Para los gusanos No, mames ¿Quieres hacer mojada con un elote y a Tokio, mames? ¡Manda un saludo, güey! A la gente que te vea A YouTube A los que nos siguen A los que nos siguen, güey, no mames Ya nos van a ver Estoy hablando, güey Que más saludos a los que nos ven Que ya nos van a ver después, güey Y nos quisieron venir, mire A tomar, uh, alberquita Alberquita, ¿qué más? Comida Comida Quesadillas ¿Qué más, güey? ¡Ah! 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 ¡Ah, manitos! ¡Borrutos! ¡Ah, jajaja! A ver, ¿cuánto va el partido, güey, güey, man? Ya empezó Ya quería estar destacando dormido ¡Gael! ¡Jajaja! 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 ¡Gael! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ja! ¡transck! ¡Jajaja! ¡Azul! 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 ¡La calle que llene los huevos de cruza azul! ¡Azul! ¡Azul! ¡Azul year, de cada 10 conmemis! ¡Buenicación! ¡La goberna no va a ser conceso! ¡Una presión! ¡Por eso siempre me vamos a recorrer con el corazón! ¡El corazón! ¡Con la gente de los huevos de Cruz Azul! ¡Con la gente de los huevos de Cruz Azul! ¡Con la gente de los huevos de Cruz Azul! ¡Con la gente de los huevos de Cruz Azul! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!